Soy un ser diferente, nunca aprendí a llorar ¿O qué significa odiar? Que tú y yo estemos juntos No es cosa del azar Al llegar, tú me amaste No puede ser normal, todo es tan natural Crecer, vencer a la vida con la vida que me das ¿Y por qué me quieres tanto si yo nunca he hecho nada? Creo que entiendo cuál es mi papel Me mandaron para amarte Para cuidarte Somos niños por dentro que buscan ir a alguna parte Pagando con el alma Calma, calma, calma Me he perdido Fui a buscarte Pa' curarte Junta tu tristeza con la mía pa' aliviarte Pagando con el alma Calma, calma, calma Calma, calma Piensa el sol en sus hijas Él ya empezó a extrañarte Él me comparte su luz A través de tus versos Llegaste a iluminar Y no sé aún Si soy igual que tú Tu abrazo me cobija Es mi oxígeno Y por qué me quieres tanto si yo nunca he hecho nada Creo que entiendo cuál es mi papel Me mandaron para amarte Pa' cuidarte Pa' cuidarte Somos niños por dentro que buscan ir a alguna parte Pagando con el alma Calma, calma, calma Me he perdido Fui a buscarte Pa' curarte Junta tu tristeza con la mía pa' aliviarte Pagando con el alma Calma, calma, calma Nuestro amor Se expresa a su manera sin lenguaje Tu calor Solvemos juntos todo el equipaje Me mandaron para amarte Pa' cuidarte Somos niños por dentro Porque buscan ir a alguna parte Vagando con el alma Calma, calma, calma Me he perdido Fui a buscarte Pa' curarte Junta tu tristeza con la mía Pa' aliviarte Vagando con el alma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Gracias por ver el video.